Estampados en algodón parte 3 Acá te muestro el vinil sublimable. Su presentación es en rollo y su textura es de piel de durazno. Es un material que permite trabajar dimensiones de mayor tamaño y puede ser cortado con plotter de corte. Comenzamos imprimiendo nuestro diseño en modo espejo con tinta y papel de sublimación. Transferimos nuestro diseño sobre el vinil por 40 segundos a 210 grados centígrados, presión baja. Recortamos cualquier exceso. Para estampar en la prenda separamos el vinil y planchamos por 17 segundos a 165 grados centígrados, presión baja. Espero les guste y siempre gracias por ver.